Comprobado, comprobadísimo, que el único alimento que reciben es el del comedor escolar. O por lo menos parte del alimento que reciben durante el año es el del comedor escolar. El del PICOR. Justamente como trabajo en PICOR, pude colaborar eso, que eso realmente pasa. Entonces, lo que se está haciendo con eso es comprar pan. Por más que ya tengo personas que me donan pan y lo ubico. Pan, mercadería, lo que más se necesita. O imaginate que hoy en día un kilo de pan sale de 80 pesos. En una familia donde hay 8 nenes, tenés que por lo menos aproximadamente 2 kilos por día. Si no tienen trabajo, o poco trabajo, o es poco el dinero que entra, es imposible hoy en día comprar 2 kilos de pan. Entonces, ojo, tampoco es una cosa que es imposible ayudar. Sí, acá por lo menos por ahora es manejable, por ahora no son tanta cantidad. O sea, no estamos hablando de Chaco. Sí, 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 otra cosa. Es otra cosa. Es como justamente hablamos con Marcela. Dice, allá realmente se ve la necesidad. Acá sí bien hay necesidad. A lo mejor no será tan extrema como el Chaco, pero hay necesidad. Pero, como digo siempre y lo quiero remarcar, a ver, un niño remedio y alimento no puede esperar. Entonces, eso de que, a ver, vas a Cáritas y te di un turno para la... No, no, la criatura la necesidad no lo necesita hoy. Y que por ahí es eso con lo que yo trabajo. O sea, el buscar la solución inmediata, que no se puede esperar, pero principalmente un niño, Roque. Bueno, como, qué sé yo, como te decía, a ver, te doy esto que tengo. No, buscale trabajo. Buscale un trabajo que lo pueda hacer, que pueda todos los días comprar el alimento. Dar el sustento a los chicos, ¿no? Exactamente, sí. Así que, bueno, te agradezco el espacio, agradezco a la gente y, bueno, espero que este 2019 sigan. Y como este 2018 se triplicó la ayuda, espero que así sea también para este 2019. Gracias por venir y seguramente no ha faltado oportunidad que en el transcurso del mes, o quizás el otro mes, hablaremos ya con el equipo, así mostramos a la gente que lo va a acompañar. Gracias, Gisela. Gracias a vos. Gracias.